Para los sábados circulares, tengan ustedes muy buenas tardes. Y a usted, señor Pipo, agradecerles siempre la gentileza que ha tenido con nosotros en Córdoba y siempre acá en Buenos Aires, que nos ha prestado siempre su ayuda. Para usted y para el circular, saludo y que se queden tranquilos, que trataremos de brindarlo el todo por el todo en ese partido tan importante. No quiero vaticinar ningún resultado, pero espero que las cosas nos salgan bien, para el bien del fútbol argentino. Hasta otro momento, señor Mancera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.